Este 23 de junio se cumplen cuatro años del fallecimiento de María Fernanda y su madre, Marta Álvarez, la recuerda con dolor. Tu muerte, hija, me seguirá doliendo toda la vida. Mi adorada hija, guardo tu sonrisa en mis ojos, tu valentía en mi memoria y tu alegría en mi alma. No importa cuántas veces diga que te amo, porque te amo más de lo que puedo expresar mi niña. El domingo 23 de junio de 2019, María Fernanda Peña y Alejandro Castro Martínez, una pareja de recién casados, perdieron la vida a bordo de su vehículo. La razón fue el fuerte impacto de un automóvil que iba a exceso de velocidad y era conducido por el futbolista Joao Malek. El amor no se acaba con la muerte, solo muere aquel que se olvida. Ahora y siempre vivirás en mí. Cuando volvamos a vernos, te explicaré en un abrazo cuánto te he extrañado, cuánta falta me has hecho y cuánto te amo. El trágico accidente ocurrió en la avenida Tepeyac y Playa de Hornos, en la colonia Chapalita de Zapopan. El fuerte impacto ocasionó la muerte inmediata de María Fernanda y Alejandro Castro. Solo quien ha perdido un hijo o una hija sabe la fuerza que sacamos las madres cada día para levantarnos. Joao Malek fue sentenciado el 31 de octubre de 2020 a tres años, ocho meses y quince días de cárcel por el homicidio culposo de la pareja. Pero hubo factores que permitieron la libertad bajo fianza. Yo estoy consciente y acepto mi responsabilidad, como siempre lo he dicho. Yo sé que tengo muchas responsabilidades y obviamente sin olvidar nunca lo que pasó, porque realmente nunca lo voy a olvidar. El futbolista recuperó la libertad el 15 de diciembre de 2020, luego de año y medio de permanecer recluido en el penal preventivo de Puente Grande. Paola Ortega, Cebes, Quiero TV.